Hola amigos, hoy no vengo a hablarles de perfume, vengo a hablarles de lo que me gusta hacer en mi día libre y es que he recibido muchos comentarios y siempre me dicen, Irene que hermosos tus vídeos, esos lugares tan espectaculares donde son, bueno hoy estoy aquí en uno de los parques más hermosos, este es un santuario de animales y se llama Sweetbriar Preserve, donde hay animalitos que los cuidan, que están ciegos, otros que ya no pueden caminar y aquí los conservan, en adición a eso también es un jardín espectacular y hoy vengo a mostrárselos para que junto conmigo sueñen. En este hermoso lugar existe un museo de mariposas, ya vamos a entrar y vamos a verlas, donde las puedes tocar, donde se te posan en tus hombros, es una experiencia fabulosa. Esto es lo que hago en los tiempos libres, cuando tengo unas horitas libres me vengo a los parques, me vengo a la playa, me fascina la naturaleza porque me conecto con ella, me recarga, me da energía, por eso en mis vídeos siempre les meto allí algo de naturaleza porque me encanta, me encanta estar aquí, me siento como renovada, con más energía y cuando regreso a mi casa pues siento que hice algo bueno para mi vida, para mi cuerpo, para mi mente. Caminar por la naturaleza no solamente te relaja, sino que también te conecta con ella, vives en el presente, respiras y olvidas todos tus problemas. Y yo aquí me voy a sentar para conectarme con esta bebida. A veces me traigo mi almuerzo, una botella de agua y un buen libro, simplemente me siento en una silla, en un banco, a leer un libro excitante, reconfortante, eso es lo que hago en mis días libres, me desenvuelvo, me desconecto de todo, respiro y doy gracias por estar viva. Voy a acercarme, vamos a ver si me deja acariciarlo, me encanta su colita. ¡Ay Dios mío! 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 ¡Es que es muy grande! ¡Wow! ¡Ay! ¡Súper cerca! ¡Qué preciosidad! ¡Dios mío! ¡Qué preciosidad de tenerlo a menos de cinco pasos! Pero me da miedo tocarlo, pero me da miedo tocarlo, que no sé, no sé. Bueno lo tienen, mira ves, lo tienen controlado, él vive aquí en este lugar tan hermoso, ¿sí? En la orejita, y les lo cuentan. ¡Precioso! ¡Wow! ¡Increíble! Nunca he estado tan cerca de un venado, pero parece que es amistoso, los niños lo estaban tocando. ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Estoy muy cerca! Vamos a ver si lo puedo tocar. Ahorita me da una patada, me encanta la colita. Y aquí hay más. Más venaditos. ¡Hola! ¡Hola! Si sufres de ansiedad, depresión, de mucho estrés, te recomiendo que te conectes con la naturaleza. Sal a caminar donde existan árboles, flores, camina despacio, respira. Eso te va a ayudar muchísimo. Ya estoy dentro, 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 dentro de la naturaleza, de la selva. Bueno y esto ha sido todo por hoy. Les quise traer un poquitico de mi vida, de lo que me encanta, de lo que me llena. En esas horitas libres, donde me puedes conectar de mi trabajo y de internet. Muchísimas gracias por verlo. Suscribirse. Y vienen más videos hermosos. Gracias.